El mejor panorama de vacaciones de invierno es Quilcura Teatro Ciclo Familiar, que comenzó este jueves 19 de julio, donde cientos de familias llegaron hasta el Centro Cultural para disfrutar de una entretenida tarde. La inauguración estuvo a cargo de la compañía local Teatro Huellas, que nos dieron la bienvenida al evento con una divertida intervención artística, mientras que la primera obra en presentarse fue Iara, el Encanto de las Aguas, que deslumbró a los asistentes con una hermosa puesta en escena de técnica de sombras. Recuerda que las obras se presentarán con entrada liberada hasta el 28 de julio en el Centro Cultural Municipal, y para que el frío no sea impedimento, contamos con domo climatizado. Comparte y difunde esta noticia para que seamos más las vecinas y vecinos informados.